Lilith ya dijo que el museo no va a desaparecer, o sea que van a ir metiendo más comandantes, así que no. ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PapiCid del contenido Rise of Kingdom. Y antes de nada quería aconsejaros que entréis en mi Discord, aquí abajo lo tenéis, el link está en la descripción, porque como ya dije una vez en un vídeo, aquí en Preguntas me podéis preguntar todo lo que queráis. Entonces yo suelo contestar bastante rápidos, además que aquí tenéis talentos de caballos, de equipo, talento de arquería, etcétera, etcétera. Cosa muy muy útil, así que uniros, es gratis, no quiero nada de eso, solo preguntar cosas para que yo pueda subirlo en YouTube y hacer contenido con esas preguntas. Bueno gente, museo, museo Trending Topic, mundo Rise of Kingdom, y os voy a enseñar lo que tengo yo ya desbloqueado, y voy a dar un consejo de parte mía, de mi opinión, cada uno que haga su opinión, ya sabéis. Y yo solo os cuento cosas que yo he hecho, test de reportes y también del contenido que yo trago de otros YouTubers. En plan, bueno, yo tengo desbloqueado, el fleta, que es claro, Minamoto, Kakao, Mehmet y Federico. ¿Por qué esos? Vamos a comenzar con Federico, Federico lo quería probar con Alex, porque la verdad el ataque de las tropas y la reducción de daño de habilidad lo veía yo bastante interesante. Así que los desbloqueé, y la verdad que es uno de esos, o de esos que quería probar, porque la verdad lo veo interesante. Igual voy a intentar desbloquear Martel, ya veremos cómo voy luego de estas monedillas, y luego ya lo voy a dejar, porque los otros ya no me interesan. En plan, Federico lo quería probar, por ahora no lo he probado aún, pero parece, o lo digo como si en el cañón lo tengo puesto, y lo veo muy muy útil ahí. Lo voy a probar en cuanto pueda, también en campo abierto, también con Alex, con Alex, con Juan Yu, voy a ver con qué duplas lo voy a poder usar. Y luego vamos con Mehmet, Mehmet, la verdad, lo que aquí me gustaba, son primero la salud de tropas del 20%, que de verdad es una barbaridad, y el daño de habilidad. ¿Y con quién lo voy a usar? La idea mía principal, como soy de caballería, es usarlo con Chang Yu, que tendría que funcionar bastante bien, porque Chang Yu es uno de esos comandantes que tienen bastante daño de habilidad, igual que Wang Yu también, solo que Wang Yu, como no tengo, bueno, lo voy a ir sacando un poco la pericia, pero poco a poco, pero también tiene mucho daño de habilidad. O sea que lo voy a usar con esa gente, que haga ya bastante daño de habilidad, para hacerlo más. Además que Mehmet también tiene el bonus de tropas, o sea que puede llevar más tropas. Luego, en plan, Minamoto, Kao Kao, dupla muy fuerte, bueno, ya lo sabéis, porque los test lo hicieron ya, es una dupla muy fuerte. Pero lo que os aconsejo yo es, como Minamoto, no lo tienen todos, no lo saquéis. O sea, no metáis cabezas ahora a Minamoto, porque esta dupla sea buenísima. No lo hagas, no lo hagáis, porque Lilith ya dijo que el museo no va a desaparecer, o sea que van a ir metiendo más comandantes, así que no gastéis cabezas en un comandante que está aquí dentro, que aún no esté con pericia. Ir tranquilos ahí, un poco con cabeza. Y bueno, un poco a poco, ¿no? Pero yo, como lo tenían ya con pericia, pues lo saqué, funciona muy bien juntos, y también lo que funciona bien es Kao Kao con Khan. Como a Khan le falta la salud, y también el daño de habilidad también tiene bastante, y aquí le da un poco de factores, pues va bien. Se puede comparar hasta, bueno, si le quitáis el AOE con Shanyu William, o Guillermo, como queráis. Si le quitáis el AOE, se puede comparar con esos. También es muy, muy buena pareja, y probablemente yo sacaré Khan Kao Kao en el KBK. Si no tienes a Khan, y tienes a Minamoto, Minamoto Kao Kao, también muy buena pareja. Es de Fleta, no creo que tenga que decir nada, porque de Fleta siempre se usa por el D-Buff que tiene. También es buena, buena comandante para usarlo en campo abierto. Entonces, nada, lo que voy a hacer yo, o lo que voy a probar yo en KBK, será Khan Kao Kao, luego Mehmet con Shanyu, o Mehmet con Minamoto, o sea, Minamoto Mehmet y Shanyu Mehmet, Mehmet de secundario. Y luego también, luego vamos a ver si saco a Federico con Alex. Eso lo voy a ir viendo, o lo que sea, eso ya depende de cómo vayan los test, pero seguro que voy a hacerlo. Y lo que tengan pensado es lo que dije antes, porque lo veo de verdad parejas potentes, con mucho daño, y lo que me interesa a mí también, por ejemplo, el Kau Kao, la salud que tiene, y Minamoto también lo sacaré, pero tengo que mirar con quién aún, porque mi idea es sacar a Khan otra vez, y luego con Minamoto ya depende si lo saco con Mehmet y Shanyu lo parejó con el nuevo comandante, con Nevsky, pero eso más o menos es mi idea, lo que voy a hacer yo. Pero como dije antes, gente, no os volváis loco, no meter cabezas en comandantes que están aquí dentro, porque van a sacar más comandantes, o van a salir más comandantes para el museo. Será un poco atrasado para atrás, pero ya sabéis, las cabezas son cosas muy, muy difíciles de obtener, y también difíciles de subir los comandantes, así que no despreciar cabezas y meterlas a gente o a comandantes que están aquí. Eso es todo por hoy, ya sabéis, gente, uniros a mi Discord, preguntarme cosas ahí para traerlo a mi canal, y este domingo será la grande final que tenemos nosotros en la Liga de Osiris, porque si perdemos estamos fuera, si ganamos seguimos, vamos a octavos. No lo perdáis porque yo voy a hacer directo. Así que, gente, suscribiros a este canal, si te gustó este vídeo, darme like, y si opináis otra cosa, o sabéis con quién otro parejar, decírmelo también en los comentarios, porque de cosas así también se puede aprender, ¿no? La idea es, yo aprendo de vosotros, y vosotros aprendéis de mí. Así que, gente, aquí os dejo, pasadlo bien, buen día, hasta otra, adiós, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!